Y bienvenidos a Monte Albán. Hola amigos, acabamos de llegar a Monte Albán, te lo voy a poner en el video, fuera de broma. Para llegar a Monte Albán nosotros tomamos estos tours que les dejo aquí y se los recomiendo muchísimo ya que te llevan y te traen de regreso al centro. Monte Albán tiene un costo de $90 pesos, más aparte $50 pesos que pagué por entrar con mi cámara. Y aparte nosotros decidimos pagar por un guía, ya que así puedes entender un poco más sobre la historia de estas maravillosas ruinas. El costo de este guía fue de $600 pesos por las cuatro personas que íbamos. Aunque hoy en día se llama Monte Albán, en realidad no se conoce el nombre original. Algunas propuestas son Tanibán, Montaña Sagrada, Colina del Jaguar, Daniveje o Cerro del Tigre. Otros dicen que se refiere a las flores blancas de los árboles del cazahuate que cubren el cerro. Monte Albán fue la gran capital de los zapotecas, en cuyas laderas vivía el pueblo. En 1987, Monte Albán fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio arqueológico abarca más de 20 kilómetros. Lo que más me impactó es cómo está construida. Ya que el guía nos explicó cómo es que se escuchaban cuando los sacerdotes hablaban al pueblo. Y cómo es que está construido para tener una acústica increíble. Escuchen, vean las gentes abajo, los hago acá. La acústica es perfecta. En esta ruina se encuentra la tumba 7, que es uno de los hallazgos arqueológicos más conocidos en México. Y es uno en el cual se encontraron más riquezas. El guía nos explicaba diversas curiosidades. Así como cómo se formó Monte Albán, qué características tenía la arquitectura, qué diferentes arquitecturas encontramos en el lugar, y hasta cómo sirven las plantas medicinales que se encuentran en el lugar. Así que es algo que les recomiendo hacer si vienen de Monte Albán, ya que solamente viendo las ruinas es muy difícil entender la gran historia que tiene este lugar. Tengo que, tengo que, tengo que, voy a espontánear, tienes que grabar. Yo te grabo mejor. Y bienvenidos a Monte Albán. ¿Qué onda con tu, con tu zoom? La cámara aquí. Casi nada más de mi, de mi sonrisa o qué? La moniquita. Ay, te voy a grabar caminando así sola. Bueno, Eric, por favor, ¿no estás? Le dijo sola. Estás arruinando la tumba. Estás arruinando la tumba. Te voy a grabar. Y ya está. bienvenidas a Cuba, yo soy Moni, yo soy Erick, yo soy Cuba, yo soy Erick, pero tienes que decir tu Moni, a ver, bienvenidas a Cuba, yo soy Moni, yo soy Erick, dígale también. Y juntos, estamos visitando Montealban, y la camarógrafa, Laura. Ay, mira con el high five. Sí, me dejaste así, Moni. Moni, bueno, puedes hacer el partido. Estás muy gracioso, eh, lo voy a poner. Y el Emi se quedó con. Perdón, perdón. Moni, tienes que aprovechar dos momentos, Moni. Estaba presentando a todo el mundo, faltaba la Laura. Erick, recomienda el canal. ¿Cuál canal? Ah, Guamoni. Ah, yo me sentí que un canal como de río. ¿Gubamoni? ¿Gubamoni? Aprobado. Aprobado por Chayanne. Aprobado. Antes de que te vayas de Montealban, no olvides visitar el museo que te incluye con tu boleto, ya que aquí puedes encontrar varios de los artefactos que encontraron en las tumbas. Y así con esto, puedes dar por terminada tu visita a Montealban. Aprobado por Chayanne. 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 Gracias por ver el video.